Cuando los primeros colonos europeos llegaron al sur de África, se encontraron con algo diferente. La leyenda decía de un lugar misterioso y mágico, con extraños monstruos marinos, temerosas olas y asombrosas plantas. Lo que encontraron fue una tierra con una belleza impresionante, pero también con cambios repentinos. Lo que más impresionó a estos colonos fue una enorme montaña con su cima plana que parecía emerger entre las olas. La conocían como la Mesa del Cabo, pero para las tribus locales era Oer y Cuago, la Montaña del Mar. La Montaña del Mar Dos grandes océanos se unen cerca del cabo, el Atlántico y el Índico. Desde aquí, una cadena de picos se extiende desde la península del cabo hasta la misma montaña de la Mesa. Durante 350 años, el paisaje ha cambiado dramáticamente y lo que fue el primer punto de llegada de los colonos es hoy la vibrante ciudad del cabo. Rodeada por los océanos, la península del cabo es casi una isla no más grande que la ciudad de Londres. Ninguna otra parte en el mundo cuenta con paisajes tan atractivos, gran variedad de plantas y una vida animal rodeada por una ciudad con 3 millones de habitantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!